queridos amigos tenemos una sorpresa muy grata para todos ustedes y para nosotros está aquí al aire la senadora paloma valencia del centro democrático una gran noticia porque tenemos una noticia muy significativa de la que ella es personaje central senadora paloma valencia muy buenos días muy buenos días doctor Londoño qué gusto qué honor poder conversar con usted con todos sus oyentes pues le cuento que ayer estuvimos en esa gran lucha del código electoral muy difícil esto ha sido un trabajo de muchos meses usted sabe que nosotros logramos con la unión con otros partidos que eso se aplazara hasta marzo y de todas maneras lograron aprobarlo ayer de las cosas que logramos atajar la multa que querían ponerle a uno montaron un sistema de empadronamiento donde la registraduría va a tener su domicilio y tiene la obligación usted de notificarlo a los dos meses de su trasteo a la registraduría que dice que para mirar la transhumanidad pero eso empieza a constituir un estado pues ya bastante intrusivo desde la registraduría que además se hizo dueño de los de los datos biométricos de las personas doctor Londoño que hoy con las cámaras que existen pues puede hacer reconocimiento facial para saber dónde está cada colombiano en qué momento del día ya eso súmele doctor Londoño que lograron sacar el voto mixto pero logramos finalmente eliminar el voto electrónico puro que era muy peligroso para el país ese voto mixto fue el mismo que había quedado en el código anterior que fue derogado por la corte donde básicamente implica que va a haber al mismo tiempo un voto físico que imprime la máquina y uno electrónico que se cuenta pues a mí eso me sigue generando muchas dudas porque pues una pregunta que uno se hace es bueno y si la máquina me imprime mal el voto que pasa pero pero bueno se hizo lo que se pudo vamos a trabajar en cámara para tratar de parar eso también lo otro que logramos eliminar pues entre las muchísimas cosas fueron todas ese ese capítulo de el registro civil donde el registrador también pretendía hacerse la única autoridad para registro civil con un registro civil electrónico y y pues avanzamos en en otros temas doctor Londoño pero pues la verdad uno no queda satisfecho pese a que ya hemos trabajando tanto y quitando tantas cosas y hemos logrado eliminar tantas otras si hay una preocupación muy grande sobre ese voto electrónico y sobre la modificación en términos generales de los procesos electorales porque por ejemplo doctor Londoño quitan los claveros y entonces nos dicen que una comisión escrutadora va a guardar los votos en un lugar seguro y pues yo digo un lugar seguro es mi casa o la suya doctor Londoño lo cual no quiere decir que hay una garantía de no adulteración de lo material electoral y así hay tantos temas en ese código doctor Londoño que sí le preocupan a uno mucho senadora decía el sabio antiguo dadme una palanca y un punto de apoyo y os moveré el mundo ahora se dice en política dadme voto electrónico y no perderé elecciones nunca nunca por eso el voto electrónico lo están abandonando todas las democracias importantes y el voto con el voto electrónico ganas las elecciones maduro en venezuela todas las veces que haya elecciones las tiene ganadas por anticipado no hay pérdida ninguna posible para quien desde el gobierno maneja las claves del voto electrónico somos conscientes de eso eso se trata simplemente de perpetuar en el poder a quien lo tiene a quien tiene la clave a quien tiene el software en su poder porque eso es imposible de verificar esa es la verdad maduro sigue ganando elecciones con el voto electrónico senadora somos conscientes yo lo dije lo he repetido todos los dueños hasta el cansancio y expliqué cómo países como alemania que habían hizo al voto electrónico se habían devuelto por entender que el tema de la confianza del sistema electoral implica que cualquier ciudadano que quisiera revisar que los procesos se hacen adecuadamente pudiera hacerlos pero que cuando hay un software por debajo que nadie sabe cómo está sumando ni nada por el estilo pues lo que uno encuentra es simplemente un una brecha cada vez más grande entre lo que el ciudadano puede entender revisar corroborar y el voto electrónico en un país como colombia donde el problema de confianza doctor london porque yo lo he dicho y hay que decirlo cada reunión política en la que uno asiste siempre 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 y sin excepción se pregunta qué se va a hacer con el problema del fraude electoral porque la gente tiene la impresión de que las elecciones se las roban en la registraduría y ahora con voto electrónico pues doctor londoño eso va a ser todavía peor eso no va a recobrar la tranquilidad de los colombianos sino todo lo contrario nos va a llover a un momento de caos absoluto el voto electrónico funcionó muy bien en algunos países donde la institucionalidad es muy tranquila donde la gente participa electrónicamente donde hay una confianza por esos sistemas pero como usted lo ha dicho para colombia el imaginario del voto electrónico es lo que vivió venezuela es decir unos softwares y unos aparatos al servicio de un tirano y un dictador donde convirtieron a venezuela manteniendo las formas de la democracia en un país que es una dictadura que tiene elecciones 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 que no van para ninguna parte en las últimas elecciones en la hora de la verdad hacíamos un escrutinio para determinar el número de votantes que había en cada lugar en la costa atlántica que era donde estaba la fortaleza de la izquierda bueno cuando terminó la elección teníamos la seguridad de que la votación había sido muy escasa las urnas quedaron llenas los votos electrónicos hicieron el milagro la la costa votó sin votar esa es la realidad eso es lo que pasa con el sistema electoral colombiano y ahora con voto electrónico ni se diga y en qué punto va la aprobación de ese esperpento senadora ya quedó definitivamente falta algún debate que queda falta todo el trámite en cámara de representantes que entre otras cosas doctor londoño está muy muy apretado porque pues en en comisión primera nosotros logramos dilatar eso hasta para pasarlo hasta marzo y por supuesto pues le queda es decir si en cámara se retrasa un solo día el debate está muerto el código electoral ojalá logremos dilatar y que ese proyecto se hunda yo creo que es un proyecto que todavía le falta mucho para estar en un punto aceptable y que todavía tiene mucho mico mucho negocio mucho interés y poca visión de lo que necesita colombia le queda debate en comisión primera de cámara y el debate plenaria de cambio conciliación porque estamos pendientes de un poco de proyectos que nos tienen muy preocupados el proyecto de la reforma laboral nos tiene preocupadísimos el banco de la república banco de la república ya oficialmente calculen cuatrocientos ochenta mil empleos los que se perderían si se aprueba la reforma laboral senadora es que están pasando cosas muy graves tenemos el sistema de salud más mejor de toda américa el mejor sistema de salud de américa y la queremos reformar para entregarle la salud a los políticos senadora están pasando cosas muy graves estamos muy preocupados porque es un gobierno que tiene como una bola de destrucción yo me imagino la democracia como un edificio en permanente obra donde llegan los gobiernos y algunos cambian un piso mejoran unas paredes construyen un piso nuevo este es un gobierno que lo único que tiene es deseos de tumbar y acabar todo lo que hay que para volver a empezar un sistema de salud no es sacar una ley un sistema de salud es un esfuerzo colectivo continuado durante muchísimos años 30 años llevamos mostrando el sistema de salud colombiano que no es perfecto pero que ha dado muy buenos resultados en muchos aspectos que tiene fallas por supuesto en la colombia rural hay una pregunta en torno a si les va a llegar la salud o no y yo creo que hay que buscar un modelo distinto tenemos una deficiencia en términos de los sueldos de los médicos las enfermeras y sobre todo los especialistas que ha mantenido a colombia con una cifra muy baja de médicos y sobre todo con una escasez tremenda de especialistas tenemos además un problema de salud preventiva que inicia no por tener gente que lo visitó en la casa doctor londoño por completar las el agua potable y el saneamiento básico en muchísimos municipios de colombia la mortalidad infantil en el país sigue estando asociada a la ausencia de agua potable en los primeros cinco años de vida de los niños y esos son los grandes temas digamos que que nos preocupan pero la realidad es que el sistema colombiano logra citas más rápido que el sistema canadiense que el sistema inglés el sistema colombiano logra atención y cobertura de enfermedades costosísimas sin que eso signifique que las familias colombianas les toque sacar un peso tenemos el gasto del sillón más bajo de todo américa en salud tenemos además de eso una inversión promedio a los países de la OCDE en términos de porcentaje pero vaya y mire los presupuestos de los países de la OCDE y de colombia es decir colombia con pocos recursos con pocos médicos con menos enfermeras con un territorio tan complejo ha logrado un gran sistema de salud los colombianos tenemos unos indicadores que son impresionantes la gente en colombia la tratan de cáncer y tenemos uno de los lugares más altos en la OCDE con los países desarrollados de la gente que no se muere por un cáncer después de ser tratada lo mismo la gente no se muere cuando es tratada por infarto no se muere cuando es hospitalizada por problemas mentales no se suicida tenemos unos indicadores que son verdaderamente altos corrupción claro que ha habido corrupción en algunas EPS es doctor Londoño cómo lo podemos negar como ha habido corrupción en hospitales que le cobran a las EPS procedimientos que no han hecho como ha habido corrupción en pacientes que se prestan para comprar para pedir medicamentos y después venderlos pero la mayor corrupción del sistema sin lugar a dudas sin equivocación alguna ha sido la del estado donde los políticos cogen los hospitales públicos y les meten supernumerarios contratos para pagar favores políticos y la plata de la salud se va en puestos como lo vemos en la mayoría de los hospitales públicos donde los tienen llenos de gente llenos de gente que no se necesita que no hace nada pero que están pagando favores políticos y vaya a ver lo que ha sido los carruseles de la salud en este país donde los políticos se han inventado que la gente tiene equis enfermedad para cobrarle al sistema donde además han cobra comprado whisky champaña y caviar con la plata de la salud donde han cobrado para pagar desde las EPS públicas pagarle a los hospitales había que pagar coima y tener un político que le sacara a uno el pago mejor dicho entregarle la salud a los más corruptos de todo el sistema pareció un despropósito y además nos hablan que dice que un famoso giro directo doctor Londoño eso es no entender cómo funciona este país el estado colombiano le paga a las EPS que son 14 o 16 EPS y le paga 100 mil facturas y para pagar 100 mil facturas doctor Londoño tiene una mora de dos años dos años y quieren que esa el estado le pague 450 millones de facturas que produce el sistema de salud y y y y que se las pague a ocho mil o diez mil hospitales que hay y que eso va a ser más rápido hágame el favor doctor Londoño es que aquí no están ni siquiera entendiendo los problemas del sistema y están tratando de montar un nuevo sistema que lo que hace es recostarse en lo que peor funciona de todo lo que tenemos y el y la reforma laboral bueno eso es que yo no había oído que las reformas laborales eran una política independiente a la generación de empleo ya el problema de informalidad que tiene colombia una reforma laboral que no genera empleo y que no piensa en la informalidad que es pues es una reforma que beneficia un grupito de privilegiados sindicalistas que son aquellos que tienen buenos trabajos en empresas grandes que además no trabajan porque hacen política sindical todo el día y para defender a esos sindicalistas darles más prebendas y llenarlos de beneficios entonces van a clavar al resto de los colombianos y los van a clavar doctor Londoño por la siguiente razón primero porque se van a perder empleos usted lo decía el banco de la república estima cuatrocientos ochenta mil empleos que se pierden pero cuántas empresas se van a quebrar no solamente se van a quebrar sino que van a dejar de ser formales para ser informales que significa esto que los colombianos dejan de aportar y de ahorrar para su pensión y son colombianos que todos los días están envejeciendo y que no van a tener un peso generando una bomba pensional pero a eso asúmele doctor Londoño lo siguiente todos los recargos que se hagan en materia laboral los terminan pagando todos los colombianos esto no lo pagan las empresas lo paga el consumidor cuando la empresa produce un producto pues ese producto va a tener que costar treinta por ciento más para que pueda cubrir los costos de producción más altos que va a pasar que los colombianos empobrecidos quebrados por una canasta familiar altísima por cuenta de la reforma tributaria ahora les van a subir todavía más los precios con un agravante doctor Londoño la gente no le está alcanzando la plata para comer el gobierno le metió una reforma tributaria veintiocho billones de pesos que le que le costó a los colombianos que tengamos una de las canastas de productos más caras del mundo porque claro cuando usted le pone impuestos a las empresas es que pasa todos los productos suben ahora les van a poner costos laborales más altos y todos los proyectos los productos van a subir los vamos a pagar los colombianos y entonces obviamente las el siguiente razonamiento es para quebrar las empresas colombianas porque cuando compitan con los productos importados pues van a ser más baratos los importados y van a quebrar las empresas colombianas y sabe cuál es la solución que van a poner un impuesto para las importaciones en colombia y sabe cuál va a ser el resultado de eso que los países los que les pongan un impuesto por traer productos a colombia nos van a cerrar los mercados y no va a ver a dónde exportar ni el banano ni el café ni el petróleo ni ninguno de los productos colombianos entonces van a llevar a la economía un fracaso monumental y qué coste que lo estamos advirtiendo porque resulta que los colombianos ahora no quieren ver en el problema en el que nos metieron votando por gustavo petro el problemita en que nos metieron y no solamente lo que usted anota sino el contrabando póngale impuestos suba los impuestos de importación y su inmediatamente el contrabando en un país que está lleno de contrabando y que tiene todo el dinero del mundo para traer bienes de fuera porque tiene cocaína senadora paloma valencia qué maravilla de exposición de que usted nos ha hecho gracias porque estas cosas hay que repetirlas una y mil veces decía el presidente Uribe cuando uno se cansa de explicar hay mucha gente que empieza a entender no se le olvide de manera ya no por eso por eso hay que pedirle a los colombianos que nos ayuden con la consulta popular que se metan a la página del centro democrático descarguen su formulario y firmen para que los colombianos tengamos la certeza de que estas reformas independientemente de la mermelada que utilicen en el congreso para sacarlas vayan a la voluntad de los colombianos y que los colombianos tengamos la última palabra para poder hundir todas esas reformas y evitar que destruyan lo poco que hemos construido en colombia o lo mucho senadora paloma valencia muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad qué maravilla su exposición gracias doctor Londoño un feliz día